¡Hola mis amores! ¿Cómo están? El día de hoy mi nombre es Iván Maldonado y esto es un nuevo video Bienvenidos a mi canal ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tienen pensados este fin de semana? ¿Cómo los trata la vida? Así que pasate por mi Facebook en la calle de creación, te dejo todas mis redes sociales por si quieres seguirme Tengo Facebook, TikTok, Twitch, Twitter, Fanspace y mi página oficial Para que se den cuenta que Iván Maldonado va ascendiendo aunque YouTube no le pague De los mismos creadores de One Direction, Fit Harmony, Patrick Boy, NC, RBD, Kudai, Jega, Lidys, Me Como últimamente estoy viendo en los comentarios que me están sugiriendo videos Decidí complacerlos ahora con este video de Lidysme Para analizar si estas chicas verdaderamente firmaron el pacto sí o no Lidysme es Sweet Melody Live MTV EMA 2020 Sinceramente yo me puse a ver sus videos como Power, Tosh, entre otros Y estas chicas sí promueven esta clase de simbología que la verdad me pareció algo muy peculiar Y es que promueve mucho la agenda LGTB Si tú quieres saber qué es esa agenda déjame hacer una cosa en comentarios y te lo diré Ok, sobre así que Jessy Nelson se ha visto involucrada aparentemente en un fallo MK Ultra Recuerda que la mayoría de tus artistas antes de ser lanzados son preparados como preparan a las del K-Pop En ciertas normas y ciertos tratamientos para que puedan aguantar esta presión de que todo el mundo las quiere ver Todo el mundo las quiere tocar y que todo el mundo hable de ellas Y debido a que muchas a veces intentan salirse y se les conoce como fallo MK Ultra Y hay que reprogramarla en el famoso monarca control mental Yo creo que ustedes están empapados más o menos Pero igual, bueno, si eres nuevo y no entiendes Pincha acá arriba, ponlo a cargar en lo que termina divertido Para que te des cuenta de que Jessy Nelson sí tuvo un fallo MK Ultra Veamos estas imágenes Ya viendo estas imágenes de este ataque de ansiedad y repentino Podemos ver que esta chica de una u otra manera está intentando despertarse De ese control Pero mi pregunta es, ¿será que la reprogramarán o simplemente Lady Smith llegó a su fin? Analicemos la presentación de los MTV a más 2020 de este grupo llamado Lady Smith El video comienza mostrando la luna como símbolo esotérico y del ocultismo Y debajo de la hermosa pirámide Esto haciendo alusión al control que estas chicas se encuentran en estos momentos bajo esta sed Que en lo particular culé es caro, marico, o sea, lo están mostrando frente a pan Ya, ya no se guardan nada Y adivinen los colores negro y dorado Recordemos que negro y dorado son colores de ascenso Ya que todos los de la ilu tienen un grado en la música y un grado nivel El último grado es cuando ya tienen la estrella en el paseo de la fama Que muy pronto voy a hacer un video de que significa realmente la estrella del paseo de la fama Entonces recordemos dorado y negro color de ascenso Mismo color que utilizó Shakira que tuvo al inicio del año El de Super Bowl Recordemos Y podemos ver en la mitad el círculo que representa un ojo Luego vemos el color rosado En esta presentación típico color de las esclavas beta sexuales de los ilus Y si no sabes qué significan diferentes colores Pincha cría ponlo a carga en lo que termina de haber teído Pa' que entiendas realmente los colores de esta Es que la verdad es que ya me pongo Liden Me, yo sigo su música porque me gusta Pero sinceramente esta presentación fue muy descarada Luego de la presentación vemos los dos pilares de Waham y Ashing Típico emblema de los masones y la esotérico Lo mismo que promueve Camilo, Maluma, entre otros cantantes Que si no me crees Pincha cría ponlo a carga en lo que termina de este video Pa' que te des cuenta que no solamente es Liden Me Todos los cantantes tienen el mismo patrón de simbología El mismo patrón de colores El mismo patrón de reseñas Todos tienen lo mismo Porque todos hacen parte de la misma secta ilus Seguido en la presentación vemos en la mitad el ojo Esto es haciendo representación a quien va dedicada esta presentación Y podemos ver espejos en los dos laterales de la presentación Recordemos que los espejos significan Cuando se hace añico la mente del artista Y se crea un alter ego para ser explotado y lanzado a la industria musical Más conocido como una esclava beta de los ilus Ya que estos filmes literalmente fueron un homenaje a la luna y a lo esotérico Porque no solamente fue Liden Me Hay un grupo y que dos gats Que nunca ni poquís me ya había escuchado este grupo Y acá está muy bien Y también podemos ver la luna Luna encima de ella No solamente eso También pude analizar que todos sus músicos están caracterizados como felinos Recordemos que esta élite promueve mucho a los reptilianos Y los reptilianos tienen muy cercanía con los Anunnaki Es una secta que son mitad reptil y mitad humano Mitad felino y mitad humano Para que se den cuenta un poco más En estas presentaciones que yo quedo como O sea, ya no se tapa nada Ya son tan descarados que todos los muestran frenteados Y es que todo apunta a que Liden Me llegará a su fin Debido al Fabián Mecautra que tuvo su compañera Y sobre todo que durante un tiempo atrás Ella se la ha visto como muy alejada del grupo Veamos esta altitud en particular que tuvo ella Mixers, the wait is over Our new album Confetti is here So listen to it right now on Angami Let us know what you think Comment below Have a ball We love you lots It's Middle East Mixers ¡Muaah! ¡Chucolá! Sinceramente me puse a ver a Jensi Y si esta rara, ¿cierto? Como si estuviera ahí Como si ella no estuviera en sí Como si su cuerpo no estuviera conectada con su mente Y esto es típico de Fabián Mecautra en artistas beta Como por ejemplo Demi Lovato Katy Perry Ariana Grande Eh ¿Qué otra? Nicki Minaj Lady Gaga Introte y estas más Que casualidad que todas tienen este mismo patrón, ¿cierto? Vamos a ver este video por el día de hoy Y si tuvieron el problema, me regalan un like Suscríbete, activa la campana de notificaciones Y dime de qué otro artista quieres que analice De qué otro artista quieres que hable De qué otro artista quieres que te muestre Que se hacen parte de los iluminantes Déjame entonces esto en la caja de comentarios con mucho gusto lo voy a hacer También no se te pide que en la caja de la canción te dejo todas mis redes sociales para que me sigas Y para que nos comuniquemos por todas las redes sociales y así estemos hablando un poco más Y por favor sígueme en Facebook Sígueme en Facebook Porque en Facebook voy a subir todos los videos que YouTube me ha eliminado Entonces no siento más Me despido Cholín Cholín Pengüín Y nosotros vemos que pinchando acá arriba ves videos similares a estos premios Que de verdad El artista que tú menos crees Pero mal pacto El que tú menos crees Recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mi Instagram O me compartan uno de mis videos Desde mi página de Facebook O de Twitter No siendo más Me despido Cholín 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 Cholín